¿Qué es la ley? No puede haber respeto de los ciudadanos a las instituciones y a nosotros los políticos en tanto no se cumplan las leyes. Yo diría que hemos atravesado por una situación en Tlaxcala lamentable, muy triste en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden político y en el orden social. Pues yo diría que obviamente no quiero agotar el tema de los problemas de Tlaxcala y del país, pero me parece que estos son algunos de los más importantes, además de la conservación del medio ambiente.